Volvemos al programa, tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer con Robert Cox, que estuvo como visita. En este caso vamos a ver un tramo, un informe que refleja un tramo de lo que pasó cuando se habló sobre Venezuela y Cuba. Lo vemos. El programón de anoche. Cox, Aliberty y Forster engalanaron 678. Parte 2. Tema, libertad de expresión. Cox, un gusto realmente saludarlo, Ernesto Terremont. Cox, hay en este momento en toda América Latina una discusión muy fuerte acerca del rol del periodismo. ¿Cómo ve la situación en Argentina? Realmente yo he encontrado gran libertad de expresión acá. Yo fui, por ejemplo, anoche a un programa y algunos de mis amigos dijeron, no, no se puede ir ahí. A 678. Exacto. Y yo encontré con gente que no es diferente del mío, pero hay una diversidad entre ellos también. Cuando yo llegué acá con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuve con muchas personas y hubo miedo. Miedo a veces por ser llamado por el gobierno. Hubo presiones. Pero sí, hay miedo, hay miedo, seguramente. Durante mucho tiempo en la Argentina había casi libertad absoluta para que las fuerzas de la represión legal ejercieran represión violenta sobre cualquier tipo de protesta social. A partir del gobierno, del primer gobierno, en este caso de Néstor Kirchner, de 2003, se prohibió literalmente que las fuerzas represivas repriman cualquier protesta social. Un gobierno que ha cuidado de una manera inédita la vida justamente en el espacio público. ¿Puede ser acusado de generar miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué miedo puede tener Joaquín Morales Solá o Nelson Castro o Julio Blanco? ¿Miedo a qué? ¿Pero miedo a qué? ¿Hay mazmorras donde se encierran los periodistas? Uno no puede evitar que haya gente miedosa en ninguna parte, ¿no? Pero me parece que el miedo que están expresando tiene que ver con que hay cambios. Y ahí sí nos volvemos a dividir entre los conservadores que quieren que todo sea igual y la acepción más básica del progresismo que es que quiere que las cosas cambien. Creo que esto no es miedo, me parece que esto es una construcción ligada a separarse desde un punto de vista muy marcado con relación a posturas gubernamentales. Seriamente nadie puede decir que tiene miedo. Tema. Cuba y Venezuela. Fernando nos comentaba que ayer vio 678 y tuvieron una interesante participación de Robert Koch. Que se generó como una situación de intercambio interesante, ¿no? Dijo que se había sentido decepcionado por sus amigos de izquierda con respecto a la situación de Cuba. Dijo que le parecía que en Cuba los periodistas eran perseguidos y que era una dictadura. Fue peor aún cuando dijo que Hugo Chávez le parecía un dictador. El que salió a contradecirlo fue Eduardo Aliberti. Y fue todo en un clima, la verdad, que bastante calma. Y hubo varios cortes y Robert Koch no se fue. Se quedó hasta el final del programa, disintiendo con todos, y fue realmente bastante enriquecedor. Claro, porque no estamos acostumbrados a que eso se dé en ese marco, con lo cual se muestra que vale mucho más la pena cuando se hace de esa manera. Chávez está visto por muchas personas como peligroso por el tipo de gobierno que existe en Venezuela. Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela, cerrando los diarios, controlando los diarios. ¿Los medios de comunicación en Venezuela no hablan mal de Chávez? Ahora creo que no. Lo único que lo cerraron antes, sí. Le dieron un golpe a los medios, ¿no? Sí. ¿Se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. La Nación. Cox vs. Aliberti. El debate de 6-7-8. Twitter, Darío Gallo. Editor general de Perfil. Retwitter, Turca09. ¿Descartamos entonces lo de Cox como crítico invitado en TBR el sábado próximo? ¿Y en duro de domar? Nadie puede estar contento con lo que está pasando en Venezuela. La libertad de expresión que existe en Venezuela es absoluta. Los que lo votan tampoco. Bueno, hay dictadores populares, ¿no? Y yo creo que posiblemente él es popular todavía. Pero es que técnicamente no podemos hablar de que hay una dictadura en Venezuela. Para mí es un tipo de dictadura popular. Argentina, Baco Perón, yo creo que es una dictadura popular. Claramente no. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Twitter, Pablo Sirven, columnista del diario La Nación. Cox la empeora. Califica a Perón de dictador popular. Pobre Cox. No lo bancan ni los militares ni los progres K. Cox dice que Chávez quiere ser dictador de Venezuela controlando y cerrando los diarios. Penosa la mesa tratándolo de convencerlo de lo contrario. Yo le decía, Robert, que nosotros conocemos dictadores que han llegado al poder con un golpe de Estado sangriento y que tenemos miles y miles de desaparecidos y que, por lo menos en lo que a mí respecta, a eso le llamo dictador. No a un gobierno como el de Venezuela, que no se ajusta a los parámetros liberales. Yo creo que pienso en, como yo, como muchas personas, estaban esperando la revolución en Cuba, para ver un país nuevo, democrático, con libertad. Y sigue, ¿cuántos años es ahora? ¿De dictadura? Sí, estoy totalmente de acuerdo que una sociedad necesita defender a rajatabla sus espacios de libertad, de igualdad, de equidad. Pero tiene que empezar a cruzar los caminos entre la libertad, la igualdad, la distribución más equitativa de la riqueza. ¿De qué democracia hablamos cuando cada vez menos son dueños de todo? Pero sí, hay democracia. Es una discusión. Hay la frase de Anatole Franz, ¿no? Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Bueno, sí, pero eso no es Francia hoy en día, ¿no? No es Francia hoy en día. No me refiero a esa Francia hoy en día, sino al concepto de libertad. Ah, no es una discusión. Yo no tengo ese concepto. No, pero son todos debates ayer. Es una, por supuesto, es una discusión muy interesante. Es muy lindo, de la Argentina hoy en día que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo, está clarísimo. Es increíble, increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Yo no sé. Ay, porque somos terribles, pero eso es verdad. Pero ¿cómo son terribles? Recibió alguna menaza antes de ingresar. Que nadie ve este programa. Que nadie ve el programa. Nadie ve el programa. Al mismo tiempo, es terrible. Eso es la libertad de expresión. Robert, muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno, interesante también, recordando lo que pasó ayer, me pareció interesante. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? A mí Cox es un hombre que me encanta, realmente me encantaría conocerlo y charlar con él. La verdad que siento una sana envidia, ustedes que tuvieron esa oportunidad. Porque él representa un tipo de pensamiento que es muy permeable a cierto discurso que circula en la Argentina. Yo me imagino al señor Cox llegando a la Argentina, no sé, supongamos hace un par de semanas, y encontrándose quizá con viejos amigos, con sectores vinculados posiblemente a sectores muy antigubernamentales, y donde hay todo un discurso que circula y que pega exactamente en bona de manera excelente, precisamente con un tipo de concepción que tiene el liberalismo anglosajón. Yo enseño cada tanto, de vez en cuando, a los Estados Unidos, y a mí también me pasa encontrarme con gente que maneja estas categorías. La categoría miedo, la categoría dictador, la categoría censura, la categoría libertad de expresión, que es sagradísima, la categoría democracia. Y no digo que estén equivocados, ni que yo pretendo tener la razón en nada. Digo que es muy interesante como fenómeno, como práctica verdaderamente democrática y dialéctica, comprender desde dónde se habla. Y el señor Cox encarna exactamente eso. Y yo creo que lo pueda decir, que sea respetado, y que sus palabras generen este debate, el que generaron anoche y que sigamos acabando eso, me parece interesantísimo realmente, porque además, obviamente hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero otras cosas en las cuales puedo estar de acuerdo. Exactamente. Digamos, la categoría dictador o no, aplicada a Chávez o a Raúl Castro o a Fidel Castro en su momento, es una categoría pobre, una categoría que no alcanza, que en realidad no nos describe el escenario histórico. Pienso en Cuba, 60 años, 50 años, o 50 años, 60, de un bloqueo feroz con los logros que han tenido. Yo digo, no, ahí, pero también es una democracia como nosotros la concebimos, es una dictadura. Hay categorías que requieren una amplitud de concepción, que requieren mucho pensamiento, y sobre todo requieren ni dogmatismo ni prejuicios. Yo creo que lo que valoro en él es que es un hombre que no es dogmático y no es prejuicioso. Ahora, estaba pensando, Gerardo, en algo dijo Robert en su momento sobre la dificultad para discutir, o sea, como que los argentinos estamos como en un problema para disentir, inclusive, o sea, discutir se va, entre otras cosas, la posibilidad de disentir. ¿Vos cómo ves esto? Y a mí me parece que, estoy de acuerdo con lo que dice Mempo, pero me parece que se escapa algo periférico, justamente, que el señor Cox es inglés, ¿no? Sí, vive en Estados Unidos, dijo, ¿no? Bueno, no sé dónde vive, pero sé que, yo voy a ser argentino siempre, vivo donde viva, y no me imagino deseando que pierda la selección al fútbol, o que le vaya mal a la Argentina económicamente, o que haya problemas graves. Entonces, él estará penetrado, habrá internalizado, pertenecer a un país imperialista, en donde sí se puede hablar de institucionalidad, de equilibrio de poderes, y donde no importará si hay un periodismo hegemónico, porque habrá una clase social suficientemente elevada que puede, con su pensamiento claro, debatir y establecer una democracia, y gobiernos en donde se puedan debatir políticas de bienestar general. Sería más o menos como Estados Unidos, que juega la democracia internamente, relativamente, digamos, sería el paradigma, nunca hay golpe de Estado, apenas pasa algo raro, las cámaras se convocan y hay juicio polido, ¿verdad? Hay un equilibrio de poderes, aparte, igual ellos tienen un tema con el jury, con el gobierno de los jueces, que acá no tenemos, porque los jueces tienen como una tradición muy especial, pero, digamos, critican el chavismo en los lugares donde ellos practican el imperialismo, critican que haya movimientos populares que necesitan anclarse. A mí me gustaría que a Kirchner no le hubiera sucedido a Cristina, me hubiera gustado que hubiera habido una alternancia, pero reconozco que frente al arco opositor que hay hoy, y que debería ser más rico que hace cinco años, no la hay, no la había. Entonces, esto es lo que produce, son los plebiscitos, y lo que produce la agresión imperialista en los países periféricos como la Argentina o Venezuela. Claro. ¿Para acá? Yo ayer me fui muy orgulloso de estar acá, porque pensé, más allá de que podría no haber estado acá, pero, digo, en la televisión pública hacía muchos años que no pasaban cosas así, un debate realmente libre de ideas, rico, interesante, con gente inteligente, con gente interesada en llegar a descubrir de qué se tratan las cosas, digamos, un debate con mucha honestidad. Y nada, digo acá, no sé, a Sirven, si es verdad que es Sirven, que si es verdad que estaban en Twitter, no sé si Sirven existe, o si su Twitter es verdad. No, poniendo en este lugar de penoso, de pobre Cox, trabajando en un diario donde nunca hay un debate, y colocándose en un lugar de juzgar cuánto debate hay acá desde ese diario que justamente obtura cualquier posibilidad democrática, ¿no? Donde cada vez que hablan de democracia lo hacen de manera hipócrita. Así que me... Está claro que a nosotros nos interesa mucho también, digamos, esa posibilidad de seguir enriqueciendo con gente que piensa distinto, pero que está dispuesta también a una discusión, o sea, tiene... Pero además no es menor, porque, por ejemplo, hay muchos debates vitales que están absolutamente silenciados, porque a los que presuntamente establecen la agenda, esos debates no les convienen. Pero este tema puntual, ¿a qué le llamamos democracia? Yo me acordaba de Alfonsín, en el 83, con la democracia se come, se cura, se educa, y no se comió, ni se educó, ni se... Y después, en todos los años que siguieron, no revisamos ese concepto, y no existe una sola forma de democracia. Acá hay un... yo creo que es un virus que tenemos que detectar, y es que hay muchos dispositivos en los medios concentrados que hacen que creamos que solamente hay democracia cuando hay neoliberalismo. Y a cualquier cosa que se salga de las recetas clásicas y de los poderes fácticos centrales del mundo, se le llama dictadura. Y si no podés comprarlo o venderlo, no sos libre, o si no te pueden comprar o vender. Y aparte, me parece que una de las discusiones también centrales a las que nos lleva el debate de ayer, justamente, es ¿para qué sirven los debates? Y el requisito... o sea, no importa, o sea, yendo al comentario de Sirven, no se trata de ganar o perder, de matar o a morir, se trataba de un grupo de personas respetables, respetuosas, con nivel, discutiendo ideas. No, no existe mucho en la tele. Nos llama la atención porque en general a lo que estamos acostumbrados a debater en tele son dos personas hablando al mismo tiempo y cada una lo que quiere. Acá cada uno, me parece que ayer, por ahí, lo mejor es que cada uno dijo lo que... Claro, pero no al mismo tiempo. Yo creo que diste el clavo, me pareció, en uno de los conceptos, cuando dijo, se lo dijo a Cox, lo conservador, que quiere mantener el statu quo, los medios, cómo están, y el progresismo, que hace cambios. Eso plantea la diferencia de las democracias, del criterio. Y voy a hacer una pregunta casi... Es abstracta ahí. ¿En qué lugar hoy estaría Cox en la Argentina? Mira, si tuviera que actuar él como militante ciudadano, ¿en qué lugar estaría? No, como periodista, digamos, también. Yo estoy seguro de que... Es una pregunta brillante, Orlando, y yo creo que la única respuesta, Cox estaría en el lugar que siempre estuvo Cox, estaría en el lugar que estuvo ayer. Yo creo que ese es su lugar. Y él está convencido de eso, y me parece bien que se hacía porque él tiene una concepción de la democracia que yo creo que distingue cierta concepción un poco primitiva que circula mucho en América Latina y además, porque somos democracias jóvenes. Que es la gran dificultad que hay en distinguir lo que es la democracia del gobierno. La democracia es de alguna manera una concepción en la cual podemos llegar a tener disenso y demás, pero se supone que es estable, está garantizada por la Constitución Nacional en cualquier país. Muchas veces cuando uno escucha cierto discurso un poco fascista, un poco así resentido, bueno, para esto queríamos la democracia, o sin democracia estábamos mejor, o todo ese tipo de argumentaciones que a veces a uno le da mucha bronca escucharla. En realidad lo que hay es un fenómeno de gran ignorancia. No se distingue que uno puede estar protestando contra un mal gobierno, pero la democracia no es la culpable de que existan determinados problemas, sino que es un problema que tiene que ver con lo administrativo, con lo legislativo, con la justicia, es uno de los grandes problemas en la Argentina, que todavía es una de las grandes deudas que tenemos. La democratización del Poder Judicial. Exactamente. ¡Pah! Eso sí. Exactamente. Esa es la próxima cinquina. Yo me atreví hace cinco años, hace cinco años, en un artículo en página me atreví a decir que era hora, hace cinco años, era hora, estaba llegada la hora de que se empezara a pensar en declarar en comisión a todo el Poder Judicial en la Argentina a barajar y empezar de nuevo. Todavía me encuentro con abogados de justicia que me condenan por haberlo dicho. No hay otra salida. Mirá, hay tres cosas, me parece a mí, que la Argentina todavía nunca pudo resolver. Uno es el tema de las policías, las malditas policías que son casi una constante en todo el país. Se resolvió en gran medida el fenómeno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con una gestión como la que tiene en este momento para mí una de las mejores gestiones en defensa que es la de Nilda Garré. Pero las policías no se tocaron estar de acuerdo con eso. Y el otro tema, uno de los, por lo menos, el otro tema es el Poder Judicial. Y estos son, bueno, estos son problemas de la democracia. O sea, van dos temas que anotamos, me empóquen. Son problemas de la democracia, no necesariamente de los gobiernos. Está bien, pero digo, por lo menos el Poder Judicial es un poder independiente indirecta. El tema es la policía. Eso sí depende del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo. Y realmente podría ser que hubiera un déficit en ese sentido y que no se corrigió nada de lo malo que se ha hecho y de lo pésimo que tiene la maldita policía, que no es de la provincia solamente. Con la que quisieron poner ahora la metropolitana, de ahí, cartón lleno. Señores, tenemos que cerrar este debate, lo tomamos para el próximo programa que quedó abierto.